Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video más con la camisa de la selección Colombia porque este fin de semana o esta semana que está transcurriendo es fecha FIFA que quiere decir que el fin de semana no hubo partidos en las ligas europeas más importantes de Europa porque estaban en la clasificación a la Euro 2020 los equipos europeos mientras que en América se jugaban clásicos apasionantes ¿Quieren saber qué sucedió en esta fecha FIFA? Entonces quédense porque aquí se los contamos Empecemos con la selección argentina ¿Por qué? Porque sorprendía ganando un partido a la selección brasileña de fútbol que ya presenta caos Ya se habla mucho de la salida de su técnico Bueno y claro no ha tenido buen rendimiento en el mundial de Rusia fue eliminado por Bélgica Bueno también quedó campeón de la Copa América Pero ya se habla de que en los partidos amistosos no tiene la misma continuidad y el mismo rendimiento que se le conoce a esta selección brasileña que cuenta con jugadores fenomenales Más con su delantera que tiene a Firmino, que tiene a David Neres que tiene en la mitad del campo a Casemiro, a Fernandinho, a Fabinho tienen clases de jugadores fenomenales y el arco Alisson o Ederson, los dos tienen una selección muy buena y perdía un partido en Arabia Saudí con la selección argentina de fútbol que es de la que estamos hablando la selección donde volvía Leo Messi a jugar nuevamente con su selección ya que se hablaba de que no quería volver de que ya estaba terminando su ciclo de que no podía conseguir algún título Bueno, gana este título entre comillas porque es un título que solamente dan por haber ganado ese partido que se jugó en Arabia que era el super clásico de América entre Brasil y Argentina Ganaba 1-0 la selección argentina y con gol del que volvía Leo Messi y muy buena la selección porque pues se ve bueno el rendimiento que está teniendo el mediocampista el parece en Germán que es Paredes también la delantera con el Toro Lautaro esta vez en la portería tapada al arquero de Boca ya no más con Armani y bueno, funciona bien esta selección que es el equipo de Escaloni que se hablaba mucho de que bueno este técnico debería ser reemplazado por otro se hablaba también del muñeco Gallardo se hablaba de Pochettino decide quedarse a Escaloni en tiempo más y la selección argentina está teniendo nuevamente un buen rendimiento y entra la selección Colombia que lleva más de 400 minutos con el equipo de Queiroz sin marcar gol volvía a marcar y esta vez al último minuto con gol de Alfredo Morelos el jugador que juega en Escocia en el Rangers lograba marcar casi que el último minuto un gol muy... no tanto de mi gusto igual se lo voy a dejar por aquí ustedes me dirán si les gusta o no ese gol pero no juega bien la selección que se prepara para esta Copa América pero aquí viene lo mejor la clasificación a la Euro 2020 en la clasificación a la Euro en el grupo A por lo menos ya está clasificado la selección de Harry Kane la selección inglesa que no le tocó una tabla tan complicada igual ha hecho lo suyo y el equipo de Southgate su selección es una de las candidatas por el equipo que tiene a ser campeón del Euro pero el campeón actual es la selección de Portugal que se ubica también en el grupo B donde está Ucrania que inclusive se clasificó de primero en esta tabla de segundo Portugal vamos a ver que puede suceder con el equipo ucraniano porque la temporada pasada bueno no la temporada la Euro pasada sorprendía un equipo muy raro que también se clasificaba al Mundial que su público como en este video celebra de esta manera la selección de Islandia que esta vez se ocupa de tercero en su grupo pero los candidatos principales a ser campeones de esta Euro nuevamente aparece Alemania bueno esperemos que tenga un gran torneo porque en el Mundial pasado no fue bueno inclusive el primer partido lo perdía con México ya muchos recordarán ese partido pero se habla de que nuevamente puede ser candidato a ser campeón de este torneo al igual que la selección holandesa que personalmente para mi del medio campo hacia atrás tiene muy buena selección pero en la delantera le hace falta algo está Memphis está este otro delantero que juega en el Galatasaray ese que se pinta el pelo de morado que se llama Ryan Babel pero yo siento que en la delantera algo le falta hasta el éxito hay otras que son candidatas igual siempre está Portugal que es la actual campeona Francia que es la actual también campeona del mundo suena en ser campeón ya que se vienen con muchos problemas con Karim Benzema que se los vamos a contar en un ratico con rumorcitos calientitos y la selección española que también le costó trabajo clasificas Italia vuelve a ser también candidato que ya tiene un mejor equipo comandado por Giorginho comandado por Insigne bueno entre muchos pero personalmente la que creo que será campeón de este torneo será la selección belga tiene de todo su arquero Courtois del Real Madrid Bertoghen Ander Weyden del Tottenham la mitad del campo Kevin De Bruyne del Manchester City Witzel del Dortmund Lukaku del Inter Eden Hazard del Real Madrid Thorgar Hazard del Borussia Dortmund bueno entre muchos que ustedes ya conocerán o si no lo conocen los invito a que busquen esta selección porque creo que va a sorprender en esta Euro 2020 y hablando de esta sección que nos encanta que es Rumorecitos Calientitos aparece primero el autor principal para empezar esta sección Bernardo Silva ¿por qué? porque realizó un tweet en Twitter racista entre comillas por lo menos para la la federación para la FIFA le pareció un poco racista que era un comentario que decía donde una imagen de un bueno igual le voy a dejar la imagen aquí es como un muñequito que lo asimila a uno de sus compañeros que es Benjamin Mendy que es el lateral izquierdo de ese Manchester City lo ponía diciendo ¿quién es? pues palabras en inglés solamente que mi nivel de inglés es alto ya no es cierto pero era muy fácil de descubrir ¿qué quería decir? la FIFA reconoce que es un comentario racista y lo suspende en la fecha se pierde el partido de este fin de semana contra el Chelsea es un partido muy importante que el de Pep Guardiola yo creo que su cambio será Ryan Mendes el segundo rumorcito calientito es que se habla de que Gareth Bale se han inventado entre comillas que él ha dicho en rueda de prensa que le emociona más jugar con la selección galesa que con el Real Madrid quiero aprovechar este video y estos rumorcitos para desmentir personalmente vi la entrevista que le realizaron antes del partido contra Azerbaiyán en ningún momento dijo esas palabras si le dijo que le emocionaba mucho jugar con Gales porque era su selección pero en ningún momento mencionó al Real Madrid y más ahorita que no está teniendo continuidad entonces hay que desmentir esos comentarios del Galés porque ya empiezan a crear mala imagen tanto para el madridismo como para el fútbol y tercero y no menos importante es que se habla mucho del conflicto entre Karim Benzema y el presidente de la Federación de Fútbol Francesa porque claro el nivel de Karim Benzema está siendo muy alto todo el mundo se lo está haciendo saber al presidente pero el presidente dijo que su etapa en la selección francesa ya ha acabado y claro Karim aprovecha y le contesta dice que él no debería entrometerse en las decisiones que puede tomar el técnico entonces bueno hay como un conflicto ahí caliente y se habla de que incluso Karim Benzema podría jugar en la selección de Argelia la de Ryan Mares el actual campeón de África pero bueno habrá que esperar mucho para saber qué puede suceder con este delantero que está está haciendo no sé está haciendo una temporada fenomenal y eso fue todo en el video del día de hoy si te gustó regálame un like y suscríbete para que no te pierdas más contenido de esto si quieres seguirnos en Facebook o en Instagram aparecemos como J3 Deportes nos vemos en otra sección ya por fin todo el mundo está terminando la universidad también el colegio muchos contentos otros tristes porque van a salir a vacaciones bueno creo que nadie sale triste soy un ingles chao chao chau 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 ¡Gracias!